En entrevista, Herminia López Magallanes, directora de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, dio cuenta del arranque de la edición 2016 del concurso estatal de Arte y Cultura del Subsistema, evento que aglutina exponentes de más de 40 planteles de la institución. Estamos en el concurso de Arte y Cultura de 42 ENSAT y 10 CITES, que representa todo el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas. Nos visitan de todas las comunidades donde tenemos presencia en Educación Media Superior a través del colegio. En las disciplinas de danza, oratoria, poesía, escultura y pintura, ajedrez y dibujo, prácticamente. ¿Cuántos estudiantes están participando en esta edición? Alrededor de 800, 850 estudiantes de todas las disciplinas. La directiva en cuestión resaltó que la realización de eventos como este, genera espacios de sana competencia entre la comunidad estudiantil del subsistema, materializada a través del arte y la cultura. Es un evento muy importante porque este es un evento de jóvenes donde vienen a manifestar todo el talento, todo el empeño, todo el entusiasmo, toda la participación, ser ejemplo, enfrentar el miedo, enfrentar el desgano, a veces todo lo que vienen aparejando ellos en sus emociones y enfrentarse con sus iguales dentro de espacios igualitarios es muy importante para ellos. Entonces estamos muy complacidas de recibir a todos estos alumnos que van a mostrar ese talento, esa garra, esa práctica que han tenido en sus espacios con sus maestros y sus asesores. Con imágenes de Hugo Leandro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.